Aunque tú ames a tu pareja, hay una noche que tú no quieres singar, que tú no tienes deseo, entonces tú le explicas a tu marido o a tu mujer, mira yo no tengo deseo, pero no obligado a singar, vamos acostarnos aquí, abrazarnos, si hay una televisión, vamos a ver una película, no obliga a pornografía tampoco, o pues si quieren pornografía la ven, una película, un show, una novela, lo que sea, pásenlo juntos, y tú vas a ver que ese momento va a ser bueno, no obligado a singar si el otro no tiene deseo, o la otra no tiene deseo, porque es que tú quieres, que te lo están metiendo ahí, y tú ahí, como una muerta, o que ahí no se le pare porque no tiene deseo, porque el cuerpo no puede estar siempre, no puede estar todo el tiempo disponible, aunque se ame, oh pero ven acá, yo te amo pero hoy no tengo deseo de singar, adiós coño, ni de hacerte la paja, no, es que no quiero nada, vamos, mejor estar tranquilito aquí, ver televisión o lo que sea, y vamos a durmiendo tranquilos, oh, y mañana pensamos de ánimo, ah si las cosas se hablan, coño, comunicación, comunicación, comunicación.